Hola, en la unidad de hoy seguiremos hablando de los números reales, pero esta vez vamos a hablar de las operaciones avanzadas que podemos encontrar en los números reales. Los objetivos en realidad es solamente uno, introducir las potencias de exponente entero en los números reales. Los requisitos, entender las unidades anteriores, los números reales y las operaciones básicas de los números reales, suma y producto. Las operaciones que hemos definido, en especial la operación del producto y las propiedades que tienen, nos permiten definir nuevas operaciones, operaciones que son más potentes y más complejas a la vez. Por ejemplo, observemos, cogemos el número 2 y vamos a multiplicarlo por sí mismo 5 veces, 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. Esto lo podemos hacer y lo podemos hacer en el orden que queramos gracias a la propiedad asociativa del producto y, bueno, al ser el número igual la conmutativa no influye, pero en este caso, digamos que podríamos multiplicar por donde queramos y ese producto siempre nos va a dar el mismo resultado. Empezando por uno de los lados, multiplicaría los dos primeros doces, un 4, luego multiplicaría ese 4 por el siguiente 2, un 8, y así sucesivamente, hasta obtener 32. Esta operación se podría escribir así, sin ningún tipo de problema, pero digamos que es mejor, más práctico, introducir una nueva anotación, o lo que es equivalente a introducir una nueva operación, que en este caso es exactamente la potencia. Estamos considerando 2 elevado a 5. El elevado a 5 es exactamente esta operación, es multiplicar el 2 por sí mismo 5 veces. Pero igual que nos planteamos si puedo multiplicar 5 veces una misma cosa, 2, 5 veces cuánto me sale, la misma pregunta la podemos hacer al contrario. Es decir, podemos encontrar un número que al multiplicarlo por sí mismo 5 veces nos dé otro, en este caso, ¿qué número al elevarlo a 5 me da 32? Y eso es lo que se representa como la raíz quinta, en este caso, de 32, los números radicales. En este caso, con el ejemplo anterior, vemos que 32 era 2 elevado a la tinta. Y aquí es exactamente donde tiene sentido el hecho de que una operación y otra sean inversas. La raíz y la exponente se nos van. El 5 con la raíz se van y se nos queda solamente lo que había dentro, el 2. Por eso se hablan de funciones inversas. Una se cancela, entre comillas, con la otra. Pero vamos a definir lo que es el exponente, la potencia con exponente entero. En primer lugar, consideramos un número real, un número a, que va a ser la base. La base es lo que está abajo, muy claro, muy específico. Y luego un número entero, por ahora un número entero, que va a ser el exponente. En principio, nuestro número entero va a ser un número natural, un número positivo. Pero en general, para cualquier número entero se puede definir. Vamos a hacer la definición paso por paso. A elevado a m, se escribe como una a pequeña, la base abajo y el exponente arriba. Es a elevado a m, se lee así, como vemos en azul ahí. Y vamos a definirlo para los distintos valores de m. Si m vale cero, a elevado a cero va a valer uno. Siempre, sea cual sea el número real a, siempre que el exponente sea cero, el valor vale uno. El resultado de potenciar al cero vale uno. Si el exponente es uno, pues estamos dejando el número tal cual. A elevado a uno es multiplicar a por sí mismo una vez, pues a. Si m es un número natural, mayor que uno, dos, tres, cuatro, en realidad lo que estamos haciendo cuando elevamos a elevado a m es lo que hemos visto en la motivación. Sencillamente multiplicar el número por sí mismo m veces. ¿Qué pasa cuando el número es negativo? Menos cinco, menos dos. Pues en realidad el significado que le damos es el siguiente. Lo que hacemos es, ese signo que afecta al exponente, en realidad quiere decir que lo estamos poniendo abajo. O sea, sería uno partido de la potencia, ahora sí con el exponente positivo, a elevado a m, que tiene el significado del paso anterior. Esta cuenta también se puede ver de esta forma, uno partido por a elevado a m. Bien, esta nueva operación, como tal, tiene una serie de propiedades necesarias para hacer los cómputos. Y estas son las propiedades que tiene la operación de la potencia. Cuando tenemos dos potencias que tienen la misma base, tenemos una serie de operaciones que nos permiten simplificar. Aquí vemos la primera. Si tengo a elevado a p y a elevado a q, dos potencias con la misma base y distintos exponentes que se multiplican, entonces los exponentes se suman. Como por ejemplo, 3 elevado a 5 y 3 elevado a 7, pues es la misma base, el 3, y los exponentes, el exponente es la suma de los exponentes, 3, 5 más 7, 12, luego 3 elevado a 12, que no simplificamos. La siguiente propiedad es como la primera, pero en vez del producto de la división. Si ahora estoy dividiendo dos potencias con la misma base, la base es la misma, pero el exponente ahora será la diferencia, la resta de los dos exponentes. Un ejemplo de esto es este, 3 elevado a 5 entre 3 elevado a 7 es la misma base, 3, elevado a la diferencia, 5 menos 7 menos 2. Ese menos 2, como hemos dicho, se interpreta pasando ahora abajo, luego 3 elevado a menos 2 es 1 partido de 3 al cuadrado. La última propiedad de donde no varía la base es si tenemos una potencia elevada a otra potencia, a elevado a p elevado a q, pues lo que hacemos es sencillamente que los exponentes se multiplican. a elevado a p elevado a q es a elevado a p por q. En un ejemplo, 2 elevado a 3 elevado a menos 2, pues es lo mismo que 2 elevado a 3 por menos 2, es decir, 2 elevado a menos 6, que como hemos dicho antes, sería 1 partido de 2 elevado a 6. Y por último tenemos las propiedades donde las bases son distintas. Estas dos propiedades son muy sencillas y se basan en decir que si las bases son distintas pero el exponente es igual, podemos sacar factor común el exponente. Así, a elevado a p y b elevado a p es a por b elevado a p. Aquí tenemos un ejemplito muy sencillo, bases menos 3 y 2 elevado a todo a 4, pues al final el menos 3 y el 2 queda menos 6 y todo eso se eleva a 4. Al final de esta cuenta he añadido un detalle y es en relación a la operación de signos. Recordad la regla de los signos, en este caso tenemos menos 6 elevado a 4, que se descompondría como el menos elevado a 4 y el 6 elevado a 4, y ese menos elevado a 4, como tenemos 4 menos, es un número par de números negativos, de signos negativos, y por tanto por la regla de los signos eso sale positivo. Por eso el menos 6 elevado a 4 queda 6 elevado a 4. En la división exactamente igual, a elevado a p partido de b elevado a p, sacamos factor común, nos quedamos a partido por b y sacamos el exponente fuera. Un ejemplo, menos 3 elevado al cubo dividido entre 2 elevado al cubo. Se quedaría menos 3 entre, hay una errata en la presentación, sería menos 3 partido por 2 elevado al cubo, y como hemos hecho antes con el signo, el signo ahora estaría afectado de una potencia al cubo, y como ahora tenemos 3 signos negativos, el resultado sería negativo, menos, y queda lo que sería la fracción, 3 partido por 2 al cubo. Recordamos que hay una pequeña errata y el 4 es un 2. Bien, pues hasta aquí, ¿qué hemos visto? Pues hemos estudiado las potencias de exponente entero y las propiedades operativas de estas operaciones. Gracias.